La noche del 8 de abril de 2024 quedará grabada en la memoria de los aficionados al béisbol, como el día en que Jordan Álvarez, de los Houston Astros, se convirtió en el protagonista absoluto del enfrentamiento contra los Texas Rangers. El poderoso toletero venezolano no solo hizo vibrar las gradas con su poderoso bate, sino que también dejó a todos boquiabiertos con una espectacular demostración de habilidad atlética. El encuentro entre Astros y Rangers prometía emociones desde el primer lanzamiento, pero fue en la segunda entrada cuando Jordan Álvarez decidió robarse el espectáculo por completo. Ante la mirada atenta de los fanáticos reunidos en el estadio, Álvarez conectó un imponente honrón de dos carreras, enviando la pelota directo sobre la pared del jardín derecho a una velocidad impresionante. El poderoso batazo de Álvarez no solo destacó por su distancia, sino también por la velocidad con la que la pelota salió de su bate. Con una velocidad de salida de 112.9 millas por hora y una distancia de vuelo de 431 pies, el honrón de Álvarez dejó en claro por qué es considerado uno de los bateadores más temidos de las grandes ligas. Pero la noche de Álvarez no se detuvo allí. Más tarde en el mismo juego, el venezolano mostró su versatilidad en el plato al conectar un doblete remolcador, sumando más carreras para su equipo y consolidando su posición como una fuerza a tener en cuenta en el line-up de los astros. Sin embargo, lo más impresionante llegó después del doblete, cuando Álvarez decidió elevar aún más el nivel de espectacularidad. Con una jugada que dejó a todos los presentes con la boca abierta, Álvarez se lanzó de cabeza como Superman en el centerfield, demostrando una valentía y una determinación fuera de lo común. El gesto audaz de Álvarez no solo mostró su destreza física, sino también su pasión y entrega por el juego. En resumen, la actuación de Jordan Álvarez en el enfrentamiento contra los Texas Rangers fue nada menos que espectacular. Con un home run impresionante, un doblete remolcador y una jugada memorable en el jardín central, Álvarez demostró por qué es considerado uno de los mejores bateadores de las grandes ligas en la actualidad.